¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Voy a pelear por ti porque te amo. Te amo con todas las fuerzas de mi alma. Creo que hasta el día de hoy, lo más hermoso que me has dado, además de nuestro hijo, es esto, Alejandro. Es el divorcio, es mi libertad para decidir por mí misma con quién quiero pasar el resto de mi vida. Hablas como si ya tuvieras una respuesta. Es que ni siquiera tengo nada que pensar. Eres tú, mi amor. Te advierto que no quiero estar mucho tiempo divorciada. Qué bueno porque yo tampoco. ¿Y entonces qué estamos esperando o qué hacemos? No. Montserrat, ¿quieres ser mi novia? Sí. ¿Quieres casarte de nuevo conmigo? Sí, mi amor. Quiero ser tu compañera. Quiero ser tu mujer. Para nunca volver. Y hacerte el amor en un sueño tan fuerte que estalla en tu piel. Somos dos almas.